En su ventana, blana y preciosa, con una rosa de pica a mí Con mi alma, mi alma, con toda mi alma, le pregunté Qué hermoso tienes, todo tu cuerpo, tu hermoso pelo, déjame ver Soy del gigante, vengo a mis padres, cuando les hables, yo te amaré Soy flor de río, por mi apellido, porque mi nombre me llamó Soy flor de río, por mi apellido, porque mi nombre me llamó Soy flor de río, por mi apellido, porque mi nombre me llamó Cerca del pueblo Me ha llegado Y aquí es muerto Del corazón Y en el surrán Hay en el cuento Que tiene el pueblo De brazos y yo Ahora comprendo Que mi cariño Fue el flor del río De mi ilusión Y en el surrán Y en el surrán Y en el surrán Me tiene herido Del corazón Y en el surrán Seguimos avanzando